Estas son las noticias más destacadas de la semana. Empezaron las actividades de la Unidad Patrimonial sobre Extinción de Dominio. Tenemos buenas noticias. Contamos con una unidad para la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, que empezó su labor con dos casos que tienen origen en sentencias por cohecho y concusión. La extinción de dominio consiste en que los bienes adquiridos ilegalmente pasen a propiedad del Estado, a través de la sentencia de autoridad judicial. La unidad investigará cómo se adquirieron los bienes incautados como producto de resoluciones judiciales, susceptibles de valoración económica. Pueden ser muebles e inmuebles y partes integrantes, productos de estos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, cuentas del sistema financiero o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos.